Hola chicos, literatura 143. Vamos a leer unos fragmentos de la obra más importante de Jacinto Benavente, que son los intereses creados. Su mismo título ya indica un poquito la filosofía de esta obra y también quizás de la vida de Jacinto Benavente. Y si no la filosofía sí la que a él le repugnaba más. Que la gente, más que hacer afectos en su vida, su propósito no era en función del amor y del afecto, sino de los intereses. Pasar por la vida no haciendo afectos, haciendo intereses. Que sería lo que más conviene. Que le acabe de que en la sociedad funciona muchas veces así. Es una dicotomía. Es el quijotismo y el sancho pancismo. Es el ángel y el demonio. En esta obra recurre a la estructura de la comedia del arte italiano. La comedia del arte italiano es una forma típica de comedia que nació durante los siglos XVI-XVII en Italia y que luego, dado su éxito o su compenetración con el público italiano, pues se iba repitiendo y repitiendo. Los mismos personajes con otro guión, con otras escenas, en otros lugares, pero vamos, los mismos personajes. Te sonarán mucho, sin duda, Polichinela. Te sonará Crispín, el listo. Te sonará Colombina, la muñequita, y luego otros personajes. En este caso ocurre lo siguiente. Crispín y Leandro, dos amigos, o más bien un amo y un criado. El amo, sin comer, sin comer, falto de posibles, falto de dinero, pero contrato con educación, con modales para situarse en sociedad. Crispín, con un talento impresionante para convencer, comprar, vender, engañar, urdir. Entonces le dice, hemos aterrizado en esta ciudad. Con una mano delante y otra detrás. No tenemos nada, vamos a ver cómo sobrevivimos. Van a ir haciendo trampas para hacer esas trampas que no las hacen desde el nivel de picardía baja como un lazarillo, sino que ellos pican alto y se meten en la estafa alta, la estafa entre las clases acomodadas, puesto que sus conocimientos se lo permiten. Y así hacen unos cuantos acreedores. Entre ellos, en este trozo, en este fragmento va a aparecer el doctor, que era el instructor de los tribunales, no vamos a decir el juez, pero bueno, sí podía ser el abogado, el abogado, el hostelero, que aparece ya en la primera escena, que es el que les recoge en una, no triste pensión, sino en una pensión ya de cierta categoría. Y otro, un tal señor pantalón que les brindaría otros servicios que tampoco cobra. Es decir, van coleccionando deudores. Mientras tanto, Crispín ha hecho que Leandro contacte y enamore a Silvia. Leandro Silvia, la hija de Porichinela, que es el noble. Bueno, más que noble, el rico. El que tiene dinero. Las argucias de Crispín va a hacer que todos estos que tiene en contra se pongan a favor de él, a favor de Leandro, y en contra de los intereses de Porichinela. Todo lo que tenemos entre nosotros se arregla con dinero. Vayamos donde está el dinero y lo arreglaremos. ¿A costa de quién? Bueno, Porichinela. Con los prejuicios sociales le vamos a poner entre la espada y la pared para que acepte el matrimonio de su hija Silvia con Leandro y lleva el dinero por todos los sitios. Mientras tanto, otros dos personajes, quizás alguno más, Sirena y Colombina, son el apoyo de Silvia con su amor Leandro. Y la esposa de Porichinela, que no ve mal a Leandro y que ha metido ideas románticas de un amor romántico puro desinteresado a su niña Silvia, se pondrá en contra también de lavaro Porichinela. Y lo demás lo va a seguir deduciendo aquí. Cuadro primero. Plaza de una ciudad. A la derecha, en primer término, fachada de una hostería, con puerta practicable y en ella un aldabón. Encima de la puerta, un letrero que diga hostería. Escena primera, Leandro y Crispín, que salen por la segunda izquierda. Leandro. El guapo dueño. El guapo señor. Joven también. Gran ciudad de senestra, Crispín. En todo se advierte su señorío y riqueza, Crispín. Dos ciudades ahí. Quisiera el cielo que en la mejor hayamos dado. Dos ciudades, dices, Crispín. Ya entiendo. Antigua y nueva. Una en cada parte del río. Crispín. ¿Qué importa el río, ni la vejez, ni la novedad? Digo dos ciudades, como en toda ciudad del mundo. Una, para el que llega con dinero. Y otra, para el que llega como nosotros. Leandro. Harto es haber llegado sin tropezar con la justicia. Y bien quisiera detenerme aquí algún tiempo, que ya me cansa tanto correr tierras. Y va agotando. Crispín. A mí no, que es condición de los naturales como yo, del libre reino de picardía, no hacer asiento en parte alguna, sino es forzado y en galeras, que es duro asiento. Pero ya que sobre esta ciudad caímos y es plaza fuerte, a lo que se descubre, tracemos como prudentes capitanes nuestro plan de batalla, si hemos de conquistarla con provecho. Leandro. Mal pertrechado ejército venimos. Crispín. Hombres somos, y con hombres hemos de vernos. Leandro. Por todo caudal nuestra persona. No quisiste que nos desprendiéramos de estos vestidos, que, mal vendiéndolos, hubiéramos podido juntar algún dinero. Crispín. Antes me desprendiera yo de la piel, que de un buen vestido, que nada importa tanto como parecer, según va el mundo, y el vestido es lo que antes parece. Leandro. ¿Qué hemos de hacer, Crispín? Que el hambre y el cansancio me tienen abatido. Y mal discurro. Crispín. Aquí no hay sino valerse del ingenio y de la desvergüenza, que sin ella nada vale el ingenio. Lo que he pensado es que tú has de hablar poco y te has abrido, para darte aires de persona de calidad. De vez en cuando te permito que descargues algún golpe sobre mis costillas. A cuantos te pregunten, responde misterioso. Y cuando hables por tu cuenta, sea con gravedad, como si sentenciaras. Eres joven, de buena presencia. Hasta ahora solo supiste malgastar tus cualidades. Ya es hora de aprovecharte de ellas. Ponte en mis manos, que nada conviene tanto a un hombre como llevar a su lado quien haga notar sus méritos, y que en uno mismo la modestia es necedad, y la propia alabanza locura. Y con las dos se pierde para el mundo. Bueno, somos los hombres como mercancía, que valemos más o menos según la habilidad del mercader que nos presenta. Yo te aseguro, que así fueras de vidrio, a mi cargo corre que pases como diamante. Y ahora, llamemos a esta hostería, que lo primero es acampar a vista de la plaza. Leandro, a la hostería dices, ¿y cómo pagaremos? Crispín, si por tan poco te acobardas, busquemos un hospital o casa de misericordia, o pidamos limosna, si a lo piadoso nos acogemos. Y si a lo bravo, volvamos al camino y asaltemos al primer viandante. Si a la verdad de nuestros recursos nos atenemos, no son otros nuestros recursos. Leandro, yo traigo cartas de introducción para personas de valimiento en esta ciudad, que podrán socorrernos. Rompe luego esas cartas, si no pienses en tal bajeza. Presentarnos a nadie como necesitados. Buenas cartas de crédito son esas. Hoy te recibirán con grandes cortesías, te dirán que su casa y su persona son tuyas. Y a la segunda vez que llames a su puerta, ya te dirá el criado que su señor no está en casa ni para en ella. Y a otra visita, ni te abrirán la puerta mundo. En este te toma y daca. Lonja de contratación, casa de cambio, y antes de pedir, ha de ofrecerse. Leandro, ¿y qué puedo ofrecer yo si nada tengo? Crispín, ¿en qué poco te estimas? Pues que, un hombre por sí, nada vale. Un hombre puede ser soldado y con su valor decidir una victoria. Puede ser galán o marido y con dulce medicina curar a alguna dama de calidad o doncella de buen alinaje que se sienta a morir de melancolía. Puede ser criado de algún señor poderoso que se aficione de él y le eleve hasta su privanza. Y tantas cosas más que no he de enumerar. Para subir, cualquier escalón es bueno. Leandro, ¿y si aún ese escalón me falta? Crispín, yo te ofrezco mis espaldas para encubrarte e incumbrarte. ¿Tú te verás en alto? Leandro, ¿y si los dos damos en tierra? Crispín, pues que ella no sea leve. Llamando a la hostería con el aldabón. ¡Ah, de la hostería! ¡Hola, digo! ¡Hostelero demonio! ¿Nadie responde? ¿Qué casa es esta? Leandro, ¿por qué esas voces si apenas llamasteis? Crispín, ¿por qué es ruindad hacer esperar de ese modo? Vuelve a llamar más fuerte. ¡Ah, de la gente! ¡Ah, de la casa! ¡Ah, de todos los diablos! El hostelero desde dentro. ¿Quién va? ¿Qué voces y qué modos son estos? No hará tanto que esperan. Crispín, ya fue mucho. Y viéndose informaron que se está muy rimposada para gente noble. Escena segunda. Aparece ya el hostelero y los mozos que salen de la hostería. Hosteleros saliendo. Poco a poco. Que no es posada. Sino hospedería. Y muy grandes señores han parado en ella. Crispín. Quisiera yo ver a esos que llamáis grandes señores. Gentecilla de poco más o menos. Bien se advierten esos mozos que no saben conocer a las personas de calidad. Y se están ahí como pasmarotes sin atender a nuestro servicio. Hosteleros. Por vida que sois impertinente. Leandro. Este criado mío siempre ha de extremar su celo. Buena es vuestra posada para el poco tiempo que he de parar en ella. Disponed luego un aposento para mí y otra para este criado. Y ahorremos palabras. Hostelero. Hostelero. Perdonad, señor. Si antes hubierais hablado, siempre los señores han de ser más comedidos que sus criados. Crispín. Es que este buen señor mío a todo se acomoda. Pero yo sé lo que conviene a su servicio. Y no he de pasar por cosa mal hecha. Conducidnos ya al aposento. El hostelero. ¿No traéis bagaje alguno? Crispín. ¿Pensáis que nuestro bagaje es atillo de soldado o de estudiante para traerlo a mano? Ni que mi señor ha de traer aquí ocho carros que tras nosotros vienen, ni que aquí ha de parar sino el tiempo preciso que conviene al secreto de los servicios que en esta ciudad le están encomendados. Leandro. ¿No callarás? ¿Qué secreto ha de haber contigo? Pues voto a que si alguien me descubre por tu hablar sin medida, le amenaza y le pega con la espada. Crispín. Valedme, que me matará. El hostelero corriendo e interponiéndose entre Leandro y Crispín. Teneo, señor. Leandro. Dejad que le castigue, que no hay falta para mí como el hablar sin tiro. Hostelero. No le castigéis, señor. Leandro. Dejadme, dejadme que no aprenderá nunca. Al ir a pegar a Crispín, éste se esconde detrás del hostelero, quien recibe los golpes. Crispín quejándose. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, digo yo, que me dio de plano! Leandro, a Crispín, ve a lo que diste lugar a que este infeliz fuera golpeado. Pídele perdón. Hostelero. No es menester. Y yo le perdono, gustoso. Y así continúa la forma en cómo se hospedan. ¡Ay! Sucede, pues, mucha más, la trama, la acción, etc. Y llega el momento ya en que está claro que se habían hecho un montón de acreedores y que la situación era la siguiente con respecto al padre de Silvia que no aceptaba ni mucho menos ese matrimonio. Pantalón. Discutiendo con Crispín sobre la manera de cobrar, etc. En esta escena están pantalón, el hostelero, el doctor, que era el de la justicia, el abogado, Crispín y Leandro y Polichinela. Están estos. De aquí para abajo no están. Entrarán luego. O sea que se desarrolla la acción entre Crispín, los acreedores y el espoliado. Polichinela. Pantalón, le dice a Crispín. ¿Qué decís ahora, Crispín? Crispín. Que todos esos delitos, de que nos acusáis, si fueran tantos, son como estos otros. Dinero perdido que nunca se pagará si nunca le tenemos. O sea, ¿en qué consisten nuestros delitos? ¿En qué debemos dinero? Dinero, pero dinero que nunca se pagará si no le tenemos. Y a vosotros os interesa cobrar. Doctor, que hoy he de no cobrar, dice, dice, eso no. Que yo he de cobrar lo que me corresponda de cualquier modo que sea. ¿Eh? Crispín. Pues será de los que se quejaron. Que nosotros hartuaremos en pagar con nuestras personas. O sea, nosotros, Crispín y Leandro, pagaremos con nuestras personas. Pero no con dinero. Doctor, los derechos de justicia son sagrados. Y lo primero será embargar, para ellos, cuanto hay en esta casa. En la casa de Polichinela. ¿Eh? Eh... Pantalón. ¿Cómo es eso? Esto será para cobrarnos algo. El hostelero. Claro es. Y de otro modo. El doctor a su escribano, a su secretario. Escribid, escribid. Que si hablamos todos, nunca nos entenderemos. Pantalón y hostelero. No, no. Crispín. Oídme a mí, señor doctor. Y si se os pagara de una vez. Y sin escribir tanto vuestros... ¿Cómo los llamáis? Estipendios. Derechos de justicia. Crispín. Como queráis. ¿Qué os parece? En ese caso. Pues, ved que mi amo puede ser hoy rico. Poderoso. Si el señor Polichinela consiente en casarle con su hija. Pensad que la joven es hija única del señor Polichinela. Pensad en que mi señor ha de ser dueño de todo. Pensad. Y el doctor. Puede. Puede estudiarse. Pantalón. ¿Qué os dijo? El hostelero. ¿Qué resolvéis? El doctor. Dejadme reflexionar. El mozo no es lerdo. Y se ve que no ignora los procedimientos legales. Porque si consideramos que la ofensa que recibisteis fue puramente pecuniaria y que todo delito que puede ser reparado en la misma forma lleva en la reparación el más justo castigo. Pero si consideramos que así en la ley bárbara y primitiva de Talión se dijo ojo por ojo, diente por diente. Más no diente por ojo ni ojo por diente. Pues bien puede decirse que en este caso escudo por escudo. Porque al fin él nos quitó la vida para que podáis exigirle la suya en pago. No os ofendió en vuestra persona honor ni buena fama para que podáis exigir otro tanto. La equidad es la suprema justicia. Équita justicia magnaes. Y desde las bandestas hasta Tribuniano, Coneviliano, Tiberiano, Pátalo no digáis más. Si él nos pagará, ¿cómo él nos pagará? Porichinela. ¡Qué disparates son estos! ¿Y cómo ha de pagar? Ni qué tratar ahora. Crispín. Se trata de que todos estáis interesados en salvar a mi señor. En salvarnos por interés de todos vosotros por no perder vuestro dinero. El señor doctor por no perder toda esa suma de admirable doctrina que fuisteis depositando en esa balumba de esa mediría. El señor capitán, Coneviliano será porque todos le dieron amigo de mi amo y a su valor importa que no se murmure de su amistad con un aventurero. Vos, señor Arlequín, por vuestros titirambos de poeta perderían todo su mérito al saber que tan mal los empleasteis. Vos, señor Polichinela, antiguo amigo mío, porque vuestra hija es ya, ante el cielo y ante los hombres, la esposa de mi señor Leandro. Polichinela. Mientes, mientes, insolente, desvergonzado. Crispín. Pues, procédase al inventario de cuanto hay en la casa. Escribid, escribid. Y que sean todos estos señores testigos, empiécese por este aposento. Descorre el tapí de la puerta del foro y aparecen formando grupo. Silvia, Leandro, Doña Sirena, Colombina y la señora de Polichinela. Pantalón y Hostelero. Silvia, Capitán y Arlequín, que también serían de estos, juntos los dos. Polichinela. Con que era cierto, todos contra mí. Y mi mujer y mi hija con ellos. Todos conjurados para robarme. Prended a ese hombre y a esas mujeres, a ese impostor. O yo mismo. Pantalón. ¿Estáis locos, señor Polichinela? Leandro, bajando al proscenio en compañía de los demás. Leandro. Vuestra hija vino aquí creyéndome malherido, acompañada de Doña Siena. He puesto yo sirena. Perdón. De Doña Siena. Y yo mismo corría al punto en busca de vuestra esposa para que también la acompañara. Silvia sabe bien quién soy. Sabe toda mi vida de miserias, de engaños, de bajetas. Y estoy seguro de que de nuestro sueño de amor nada queda en su corazón. Llevarla de aquí. Llevarla. Yo os lo pido antes de entregarme a la justicia. Polichinela. El castigo de mi hija es cuenta mía. Pero a ti, prendedle, digo. Silvia. Padre, si no le salváis, será mi muerte. Le amo. Le amo siempre, ahora más que nunca. Porque su corazón es noble. Y fue muy desdichado. Y pudo hacerme suya con mentir. Y no ha mentido. Ahí. Polichinela. A su hija. Calla, calla, loca desvergonzada. Estas son las enseñanzas de tu madre. Sus vanidades y fantasías. Estas son las lecturas romancescas. Las músicas a la luz de la luna. Mujer, señora de Polichinela. Todo es preferible a que a mi hija se case con un hombre como tú. Para ser desdichada como su madre. ¿De qué me sirvió nunca la riqueza? Sirena. Decís bien, señora Polichinela. ¿De qué sirven las riquezas sin amor? Colombina. De lo mismo que el amor sin riquezas. Doctor. Señor Polichinela. Nada os estará mejor que casarlos. Pantalón. A Polichinela. Ved que esto ha de saberse en la ciudad. Hostelero. Ved que todo el mundo estará de su parte. Capitán. Y no hemos de consentir que hagáis violencia a vuestra hija. Doctor. Y ha de constar en el proceso que fue hallada aquí junto a él. Crispín. Y en mi señor no hubo más falta que carecer de dinero. Pero a él nadie le aventajará en nobleza. Y vuestros nietos serán caballeros. Si no dan el salir al abuelo. Todos. Casadlos. Casadlos. Que les caséis. Pantalón. Pantalón. O todos caeremos sobre vos. Hostelero. Y saldrá a relucir vuestra historia. Arrequín. Y nada iréis ganando. Sirena. Lo pide una dama. Conmovida por este amor tan fuera de estos tiempos. Colombina. Que más parece de novela. Todos. Casadlos. Casadlos. Polichinera. Cásense, noramada. Pero mi hija quedará sin dote y deshederada. Y arruinaré toda mi hacienda antes que ese vergante. Doctor. Eso sí que no haréis, señor Polichinera. Voy con las pajinitas. Pantalón. ¿Qué disparates son estos? Hostelero. No lo penséis siquiera. ¿Qué se diría? No lo consentimos. Silvia. No, padre mío. Soy yo la que nada acepto. Soy yo la que ha de compartir su suerte. Así le amo. Leandro. Y sólo así puedo aceptar tu amor. Todos corren hacia Silvia y Leandro. Doctor. ¿Qué dicen? ¿Están locos? Eso no puede ser. El hostelero. Lo aceptaréis todo. Arrequín. Seréis felices y seréis ricos. La señora de Polichinera. Mi hija en la miseria. Ese hombre es un verdugo. Siena. Ved que el amor es niño, delicado y resiste pocas privaciones. Doctor. No ha de ser que el señor Polichinera firmará aquí mismo espléndida donación como corresponde a una persona de su calidad y a un padre amantísimo. Escribid, escribid, señor secretario, que a esto no ha de oponerse nadie. Todos menos Polichinera. Escribid, escribid, escribid. Doctor. Y vosotros, jóvenes enamorados, resignaos con las riquezas que no conviene extremar, escrúpulos que nadie agradece. Pantalón a Crispín. ¿Seremos pagados? Crispín. ¿Quién lo duda? Pero habéis de proclamar que el señor Leandro nunca os engañó. ¿Ved cómo se sacrifica por satisfaceros aceptando esa riqueza que ha de repugnar a sus sentimientos? Pantalón. Siempre le creímos un noble caballero. Osteros siempre. Ahora bien, todos lo creímos. Capitán. Y lo sostendremos siempre. Es fin. Y ahora, doctor, ese proceso. ¿Habrá tierra bastante en la tierra para echarle encima? Bueno, supongo que habéis visto como Crispín ha logrado dar la vuelta y que todos los que se venían contraer con su señor, diciéndoles, jejeje, nosotros solo os vamos a pagar con nuestra persona. No tenemos dinero. El que tiene dinero es este. Y si se casan estos dos con el dinero de Polichinela, vosotros cobraréis. Resumen. Todo el mundo contra Polichinela. Los intereses creados de Ejecito Veramente. Hasta luego.